¿Por qué? Yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué? Quiero una respuesta de que si el ser humano posee hoy los materiales para construir puentes para construir vías que nos comuniquen que nos lleven de un lugar a otro ¿Por qué nos empecinamos en construir muros? ¿Por qué no hacemos muros que nos lleven a un mejor futuro? ¿Por qué no hacemos puentes que nos lleven a un mejor futuro? ¿Y por qué tratamos de no estar cada vez más unidos cada vez más cerca el uno del otro y cada vez más comunicados con puentes de amor con puentes de comunicación con puentes que nos ayuden que nos ayuden a hacer el bien que nos ayuden a hacer el bien ¿Cuándo? ¿Cuándo será? ¿Cuándo aprenderemos? A usar los materiales para eso para hacer el bien para unirse para comunicarse para el progreso Díganme si vamos a estar en guerras si vamos a estar en peleas si vamos a estar en discusión y si vamos a estar en un círculo constante en un remolino en una espiral que no nos lleven a nada construyamos la vía de ser más unidos de ser amas de llevarnos como familia y de que por lo menos en mi caso esta estadía corta en mi país de origen y en este caso en Puerto Plata se haga lo más provechoso y lo más a la vida mientras existan los puentes a darle uso a correr y a seguir comunicados se me ve el aire les quiere Braulio espero que se me ve el aire este video improvisado los haya entretenido un poquito no les voy a mostrar mi cara porque ya están hartos de verme la jeta de verme la cara y este fuñido puente como lo notaron es un puente estilo arco como si fuera el Rialto de Italia volvemos al lugar de origen desde la loma Isabel de Torres de Puerto Plata